Ideas fuertes por Friedrich Nietzsche 19. Ciencia La ciencia tiene su fundamento en una creencia, y no existe ciencia sin supuestos. En la ciencia es muy común abandonar en el instante previo a hallar la solución, convencido de que fue un esfuerzo vano. Es como cuando alguien pretende desenmarallar una madeja y se para cuando está a punto de conseguirlo porque es el momento en que le ve más nudos. La ciencia requiere más nobleza que la poesía, porque debe estar menos seducida por la gloria e ir más profundamente de lo que le parece digno a la masa. En toda circunstancia, la naturaleza científica parecerá menos dotada, porque brilla menos y es menos apreciada de lo que vale. 20. Despiertos podemos ignorar cosas, ser incapaces de sentir otras, pero al dormirnos el sueño nos lo pondrá absolutamente en claro, sin errores posibles. 21. No soñemos a menos que lo hagamos con cosas interesantes. No estemos despiertos si no es de forma interesante. 22. La persona que vive absorta no tiene ocasión de sentirse perpleja. 23. Si nos planteamos una meta importante, seremos superiores a la justicia, a nuestros actos y a nuestros juicios. 24. Los sacrificios que suframos al hacer bien o mal no cambian nada el valor último de nuestros actos, aunque pongamos en juego nuestra vida como el mártir en pro de su iglesia. 25. Siempre es un sacrificio que hacemos en aras de nuestra sed de poder o para conservar al menos el sentimiento que tenemos de él. 25. Gracias.